Le robaron la camioneta al hermano del Canelo Álvarez en Zapopan. Y ya la encontraron. Uf, sí. Porque poco después fue recuperada en la Meca y tres hombres detenidos. Pero la recuperaron porque es una camioneta Mercedes-Benz AMG Brabus Clase G, que vale 5 millones 300 mil pesos. Uy, pues, ¿qué trae? ¿Virlos de diamante o qué? Uy, publicó el hermano que le habían robado la camioneta. Se extendió rápido la noticia. Y bueno, atendieron los cuerpos de seguridad. Y sí, rápido detuvieron a los ladrones. Ahora, no sé, ¿qué haces? Quizá valdría la pena que se comunicara un ladrón con nosotros. O sea, ¿qué haces con una camioneta así? Porque cuando te robaban el bocho, lo desensamblaba. O sea, no quedaba nada. Era como el pavo en la cena navideña. O sea, nada. Ni para una torta. El bocho lo vendías. Todo, todo, todo era vendible. O sea, ¿qué haces con una camioneta así? O sea, a menos, no sé, la llevas a Centroamérica, que es donde generalmente pasan los autos de lujo. Además, son camionetas que no se pueden esconder detrás de un poste. Es como el elefante que no es. No pasan desapercibidas. Acuérdate que han encontrado coches de lujo mexicanos en África. Oye, ¿cuánto les pagarán a los ladrones por una... Una bicoca, pero es lana libre de polvo y paja. ¿Valdrá lo mismo un coche que se roben de lujo que un no baratito? Bueno, probablemente allá anden, ¿no? Pero fíjate que hay... Digo, al adquirente. Fíjate, eso que dice Mario, que se encuentran en otros lugares los coches de lujo robados en México, es que tienen hasta un plan ya muy trazado. Lo roban, lo llevan a algún puerto, sobre todo a Veracruz, lo suben a un barco y van y los venden en otros países. Pues sí, sí. Allá tienen mucho mercado. Pero ahora tienen chips, varios, no uno, varios, que permiten encontrarlos. ¿Geolocalizarlos? ¿Qué? El GPS, Mario. Ahí pueden tener hasta tres. Porque ya ves que hay un sistema... Hay un sistema loyaco, no sé qué, pero cuesta un dineral. Pero cuesta mucho menos. Que cinco millones. El problema que te daría que te roben el coche. Yo tengo mi low jack. Y una de las cosas que te dicen es, no señales en tu carro que tiene low jack. No lleves folletos de low jack. Porque hay gente muy extraída. Que pone su calcomanía. Que pone, coche protegido por low jack. No. Exacto. No, no, no. La protección es para que te lo devuelvan. No evita que te lo roben. Oye, a un amigo ni le decían dónde lo instalaban. Que porque es por seguridad. Te meten en una tienda y te dicen, no vea a usted. Sí. Y no sabes dónde está la cochinada. Así es. No, yo tengo los low jack en mi carro. Me llaman, lo renuevo de vez en cuando y todo. Pero no traigo nada, ni un folleto en la cajuela. Nada que revele donde está. Claro, traes el teléfono en tu celular o una agenda, una tarjeta. Pero no dejes indicaciones de que tienes low jack. Porque la idea es que te lo devuelvan. No que no te lo roben. Este vehículo está siendo monetarizado por los satélites rusos. Ese es para evitar asaltos a camionetas, eso sí, y a camiones grandes. No, pero digo que ahora por los satélites rusos. Ah, los satélites rusos, no. El subsecretario de Seguridad y Protección dijo que esta semana se registraron 8,269 personas detenidas. Cada semana se detienen más de 8,000. ¿Qué harán con todos ellos? Entonces la delincuencia es más grande de lo que pensamos, imagínate. Además, si cada semana está dando esos números, ¿qué está pasando? Yo creo que, como es el país de los otros datos, ha de llegar un día antes. Ah, mañana me toca presentarme. ¿Sabes qué? Ponle ahí 8,000. No, esta semana bájale un poquito para que vean que 7,000. Estuvo tranquila. Sí, exacto. Hombre, malas noticias. En Chucándiro, Michoacán, ya no va a dar misa. El padre Jesús Alfredo Gallegos, hoy, no, ayer miércoles, fue notificado una carta de la arquidiócesis de Morelia, en la que su titular, el arzobispo Carlos Garfias, informó. Después de haber sido amonestado en repetidas ocasiones, Jesús Alfredo Gallegos Lara, no tiene expedito el uso de licencias ministeriales. Les informo lo anterior, pues he tenido conocimiento de que sigue desempeñando el ministerio sacerdotal. Así que se le cancelan sus licencias y ya. ¿Es el que hace videos? Es el que hace videos. Ah, es que, puras groserías. Es, sí, es mejor conocido como el padre Pistolas. Es, sí, sí. Yo no sé si usted... El del chiste, ¿no? Aquel que lo regañaron por exagerar y mandó poner a un ayudante que lo ayudó, que con un hilito, alara el hilito y le dijera, usted está exagerando. Y entonces cuando exageraba, y es que Adán y Eva se encontraron con una serpiente de 20 metros de largo. Y ya le jalaban un poquito. Y él sentía, y ya le bajaba, bueno, 3 metros de largo. Pero un día entra donde estaban los que oían y monitoreaban, entra una abeja. Y les da miedo. Entonces empiezan a manotear y jalan el hilito. Entonces él estaba hablando de la serpiente, se le apareció Eva. Y es que era una serpiente así de 3 centímetros chiquita. Hombre, el padre Pistolas queda cancelado para dar sacramentos. Están pidiendo a la gente que no le pida que oficie misa y que queda suspendido. Pero causó polémica porque en septiembre del año pasado compartió una anécdota personal durante un sermón. En la que criticó e insultó a una mujer con sobrepeso. Pero es muy popular y mucha gente lo va a ver desde el extranjero. No solo por sus misas, que son peladas, gruesas, gruesas de, a ver, no se hagan tontos. Aquí la cosa funciona así, así que. Y así de sus discursos, sus sermones son fuertes. Pero además, cuando anda por ahí, por la iglesia afuera, trae un pistolón atravesado en la cintura siempre. Porque además, no sé, no me acuerdo qué productos venden, pero venden productos por los que va la gente. Algo, algún producto venden ahí en la parroquia y entonces también va mucha gente a ese producto. Y van, es muy llamativo por la pistola y por los discursos. Oiga, padre, fíjese que mi esposo me está poniendo el cuerno. Pues no sea usted taruga y mándelo a la quien sabe qué y póngale. Y así son sus consejos. Terapeuta. Sí, terapeuta. Pues queda suspendido. Otro ataque, por cierto. Ataque armado para los que andan contra las corridas. Acá hay otro asunto. Un osesno de siete meses de edad se ve en un video como se arrastra para llegar con su familia luego de que fue baleado en la comunidad ciénega de González en Santiago, Nuevo León. Se observa cómo el osesno se arrastra con sus patas delanteras para intentar llegar donde se encuentran otros de su especie. Alguien le disparó, no sabe quién. El diagnóstico es reservado, ya que no se ha podido determinar la gravedad del daño y si es reversible. No saben si va a poder volver a caminar. Ay, yes, pobrecito. Muy triste el video. Se ve arrastrando las patas de atrás y volteando hacia atrás como si alguien lo persiguiera. Una crueldad increíble. Siete meses ni siquiera está grandote. ¿Y para qué dispararle así a lo...? No, bueno. Esa es bestialidad. Esas... Bueno. Así son con los seres humanos. Cuántimas con los animalitos. Pues sí, miren. En Argentina, entre ríos, el cazador mexicano María Alberto Canales, presidente de la Federación Mexicana de Caza, murió intentando cazar un búfalo. Pagó, porque son zonas donde entras a cazar y viven de eso, tienen a los animales y entras con tu arma y te permiten llevarte la pieza. Vio que venía el búfalo de más de una tonelada y dijo, este me gusta. Y le disparó, estando el búfalo a 30 metros, más o menos, según el relato de sus compañeros. El disparo ni siquiera debilitó al búfalo, que siguió su carrera contra él. Vámonos. Sus compañeros estaban con otros animales. Él eligió a este de más de mil kilogramos para dispararle con un fusil 408. Estaba a 30 metros del animal cuando le dio el disparo. El búfalo no murió a causa del disparo. Y embistió varias veces a Mario Alberto Canales con sus cuernos, hasta que el guía turístico que acompañaba a este mexicano le dio cinco tiros y logró separarlo del cazador. 64 años tenía este hombre. Sufrió varias fracturas costales y en el esternón, además de hematomas retroperitoneales. Entró en estado de shock y a los minutos murió en la camioneta camino al hospital. Tenía permiso para realizar la caza en la zona en que se encontraba el búfalo. Pero, aunque tenía permiso, no se puede matar a este animal porque es un animal salvaje. Era presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Caza desde el 2018. Era considerado por los suyos como un hombre que se distinguió en la defensa de la cacería responsable y en la conservación de la vida silvestre. Un gran cazador siempre buscando grandes trofeos alrededor del mundo. Como deporte, como entretenimiento. Tener el gusto de matar un animal sano, magnífico, precioso, orgullo de cualquier ambiente natural. Con todo y que esté regulado y que haya una temporada y que se procure no matar crías y todo eso. Sí, ya a estas alturas del mundo, sí es una barbarie. Pero, ¿de qué otra manera entonces traerías esos ingresos que dejan estos hombres? Porque mantienen, hay especies que se mantienen gracias a ellos porque los tienen en grandes reservas, gracias a lo que pagan. No sé, habría que, es que no sé la verdad los números ni qué tanto beneficio económico traen real para un parque donde se pueda cazar. No sé, quizás safaris de fotografía como los que ahora hay muchos en África.